Música Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 6 de marzo del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana, en nombre de todos mis compañeros, le damos las gracias Porque ustedes nos permiten compartir estas dos horas de arduo trabajo hecha especialmente para ustedes Hoy les tenemos muchas noticias también de interés nacional, locales e internacionales, entrevistas, comentarios Tema del día en este mundo globalizado Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a ustedes Gracias a Telenor, canal 10 que nos empalma con toda la provincia del nordeste Desde Hermanas Mirabal hasta Samaná Gracias al canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez Al 17 a través de Televiaducto con la provincia de los Presidentes Espaillat, Moca Y al 1014 con todo Estados Unidos Y para todo el mundo Telenor.com.do Hoy estaremos compartiendo junto a ustedes estos interesantes temas De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Que para hoy nos dice que las condiciones del tiempo van a continuar con intenso oleaje En toda la costa norte Atención, toda la costa norte, intenso oleaje Debido a los vientos fuertes que se están registrando en el Atlántico Norte Se mantienen la recomendación a las pequeñas, medianas embarcaciones A no adentrarse mar adentro y mantenerse en la costa A proteger vidas, a proteger propiedades Como también se prohíbe estarse bañando en las playas En las condiciones que están ahora, el mar Sobre todo aquellas zonas que son bajas como lo es en la provincia de Nagua y Matancita María Trinidad Sánchez, Gaspar Hernández, Espaillat San Fernando en Montecristi, Sosúa y Cabarete, Puerto Plata Donde se producen penetraciones costeras Que pueden tomar muy, se pueden tornar muy peligrosas Hubo que desplazar 200 familias ayer de lo que es María Trinidad Sánchez por Matancita Estas condiciones van a comenzar a mejorar a partir de mañana en la tarde O más bien el jueves Hoy las condiciones meteorológicas locales se van a mantener con un ambiente De concentraciones nubosas durante las horas matutinas Hacia la zona norte y noreste Pero con tendencia a disiparse Pueden ocurrir aguaceros en lo que es los Haitíes, zona oriental Y se va a mantener también el sistema de baja presión sobre el Caribe central Es decir, vamos a cuidarnos de los oleajes en toda la costa norte Oleaje anormal y viento fuerte en la costa atlántica Se mantienen las recomendaciones a las autoridades Sobre el uso de playas y embarcaciones Y las lluvias seguirán escasas Esas son las condiciones que tenemos para el día de hoy Sigue un intenso frío en Estados Unidos Sigue un intenso frío también en Europa y Rusia Y toda esa zona del hemisferio norte De inmediato compartir lo que la producción tiene preparado para todos nosotros La voz de la mañana Que se titula como Chivo sin ley El plan de recuperación de espacios públicos Que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Es un fracaso Toda vez que se realiza sin ningún tipo de planificación Y solo para algunos sectores de la población Y no así para todos Como manda la ley Decimos esto basado en el desorden que impera en algunas calles de la ciudad Donde como muestran las imágenes Las aceras son utilizadas como parqueo Para centros comerciales Violando el derecho que tienen los peatones De transitar por las aceras Tal es el caso de este centro comercial ubicado en la calle 27 de febrero El cual, por lo visto Cuenta con el apadrenamiento De las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Ya que lo hemos denunciado en varias ocasiones Y el problema aún persiste Como vemos Existe en este lugar señalización de exclusividad de parqueo Como si se tratara de un espacio privado Razón por la cual Los peatones Se ven en la obligación de caminar por la calle Poniendo en riesgo su vida El mismo problema Existe en la calle El Carmen de esta ciudad Donde los choferes de la ruta San Francisco Cotuí Y las Guaranas Utilizan como parqueo Toda la acera Dejando a los transeúntes a su suerte Sin que se vea allí La presencia de las autoridades De esta forma Es irritable ver como el Ayuntamiento Retira a los vendedores que ocupan las aceras Y sin embargo Permite que este tipo de violaciones a la ley Sucedan en pleno centro de la ciudad La ley Debe aplicarse a todos Sin excepción alguna Gracias a producción Por esta interesante Voz de la mañana Que nos trae hoy Antes de analizarla Vamos a darle la bienvenida A nuestro querido compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio Buenos días amables televidentes A Dios las gracias Por la luz de este nuevo día Agradecerle siempre a él Porque nos permite Y que nos permita Resolver nuestras situaciones Cada día Yo soy Francis Rodríguez Y agradecemos el favor Que nos permite entrar a sus hogares Hoy Francis es el día Como chivo sin ley Hoy es el día Francis mundial De la eficiencia energética Y nosotros aquí como el cangrejo Para atrás Con carbón Sinceramente No es fácil Uno se ríe Sentirse uno Eso es fuerte Burlado Y sobre todo Tomado de pelo Cuando vemos una publicidad Que avanzamos Hacia una energía De menos impacto ambiental Y es la peor Que puede tener El Caribe No le quepa La menor duda Mira La verdad es que Que la gestión Municipal Debe tener una visión Objetiva Pero a la vez Integral Objetiva Porque Debe ser objetivo Del ayuntamiento La de recuperar Las vías públicas Peatonales En todo el momento Incluyendo En aquellos lugares Que se va a construir Nuevas viviendas Son las mejores Oportunidades Para recuperar Las áreas Peatonales Siempre lo he dicho Que se garantice Posterior al permiso De uso de suelo Y posterior al permiso De construcción En la ciudad De San Francisco De Macorís Se garantice La supervisión Efectiva Del departamento De obras públicas O departamento De planeamiento Urbano Cuestión que garantice Que lo que se aprobó Y es por lo que Se está construyendo Se cumpla Al pie de la letra Tal cual El ayuntamiento Le otorgó El permiso Garantizando Áreas de parqueo Y garantizando Vías públicas Peatonales La parte integral Es que sea Para todos Como debe de ser Como debe de ser Que la ley Abarque a todo el mundo Si hay que Tener control En la vía pública En las aceras Y respetar El contento Donde va El peatón Debe ser Para todo el mundo Ahí observamos Un negocio Esas líneas Deben de borrarse Y ponerla adecuada Que el vehículo Quepa En la manera Que hay el espacio Pero dejando El perímetro Que otorga La ley Como requisito De ciudad Para que el peatón Tenga por donde caminar Y no tenga que irse A la carretera Porque cada vez Que se baja A la calle Está tomando Un riesgo De ser impactado Por otro Vehículo Que venga por ahí Y entonces Pone en riesgo La vida humana Lo mismo pasa En otras vías En otras áreas ¿Qué hay que hacer Con eso? Hay que continuar La embestida Hay que continuar Trabajando Sobre eso Aquí estábamos Totalmente Como chivos Sin ley Vino un programa De recuperación De espacio público Excelente programa Continuar con él Continuar con ese desafío Seguir trabajando Para lograr Definitivamente Una ciudad Que respete Al peatonal Que respete Al municipio Que todos los espacios Públicos Sean devueltos Hay Un caso Por ahí Francis Que anda Caminando También Que luego Lo vamos a tocar Sobre los espacios Públicos De los ríos También Que es un espacio Por ley Establecido Que luego Vamos a hablar De eso Pero en este caso Las vías públicas Tanto tarantines De ventas Como Talleres Como Parqueos Que se ha hecho Un gran trabajo En recuperación Hay que continuar Haciendo Porque Si se deja Vuelven y toman Otra vez Esas vías públicas Nuevamente Vuelven y toman Las aceras Y empiezan a poner Vehículos Empiezan a poner Tarantines de venta Empiezan a poner Todo lo que estaban Acostumbrados También Hay que mantenerse Vigilante En las nuevas Construcciones Que se estén Haciendo Porque hay que Respetar Totalmente Las leyes Municipales Antes de Construir El departamento De obra pública El departamento De planeamiento Urbano El departamento De medio ambiente El departamento De tránsito Todos trabajando De tal manera Que se pueda Tener regulación Eficiente Sobre las nuevas Construcciones También Tocar estos temas Se hace necesario Tener nosotros La comprensión Del debido proceso Porque estaríamos Criticando Sin argumento Sí Pero precisamente Como tú lo tocas Se requiere Primero El territorio Del municipio De San Francisco De Macoría Está bajo El mandato De la ley 176 Que le da Como gobierno Y administración Al ayuntamiento De la ciudad El ayuntamiento De la ciudad Posee Los órganos Necesarios Que le indican Sus funciones En un manual De procedimiento Que me parece No lo están Conociendo De hecho En ocasiones He hecho preguntas Al propio Fulvio Ureña Si a él Se le ha tocado Para consultarlo Referente A medio ambiente Y me ha dicho Que no Digo pues Uno u otro Órgano Están actuando De espalda A la ley ¿Por qué? Porque cuando empieza El procedimiento De solicitar Construcciones Edificaciones A través De planeamiento Urbano Que luego llega A ser evaluado Por una comisión En el consejo De regidores Que es el que va Otorgar El cambio De uso De suelo Porque en un momento Estaba para uso Era un solar Simplemente Y luego usted Lo va a utilizar Para construir Pero también Se requiere De que esa construcción No impacte Al medio ambiente Y debe ser evaluado Por el departamento De UGAN Que es El que indica Como recomendación O como orientación Y soporte Al órgano Que está Trabajando El mecanismo De esa forma Usted cumple Con los requerimientos Pero luego que usted Obtiene el permiso O la El uso de suelo Y a la vez El permiso De construcción Caramba Constructor Sea más Consciente Y no varíe El diseño Original Por el cual A usted Se le otorgó Un permiso Pero el ayuntamiento Tiene la obligación De mantener Hasta el final Una supervisión De darle Seguimiento A cumplir Con lo que se aprobó No con lo que Quiere el constructor De ahí viene Los tormentos A futuro Es decir Como chivo sin ley Trae consigo Una especie De llamado O de bocina O de sirena Para poner la atención A la autoridad Que corresponde Y a la ciudadanía En general Y sobre todo A todo aquel Que tenga la voluntad Y el dinero Para invertir En la ciudad Cuando usted Hace una inversión Dele calidad ¿Cómo se le puede Dar calidad Partiendo de su inversión A su propia construcción? Claro Teniendo consigo Una construcción Que no invade El medio ambiente Primero Que no golpea A la ciudadanía Y al medio circundante Donde se está construyendo Y cumpliendo Las leyes Hay una llamada Muy buenos días Muy buenos días Vamos a escuchar Buen día Buen día Hola Buenos días Yo necesito Hacerle una pregunta Diga A cualquiera Que me lo pueda contestar Sobre todo A tifo Que trabaje En el ayuntamiento Yo no sé Cual es la idea Del ayuntamiento Ahora Por ejemplo Venga ahí El triangulito Que está frente A la bomba De los mártires La que Le llamamos Toda la vida La bomba De los litros Ajá Que aún Esperemos a otro Pero no está El agarro de miel Va a cruzar aquí Obligatoriamente Tiene que cruzar Por la calle Porque quitaron La calzada Y la pusieron De mata A todos Una mata feísima Una mesa de matita Feísima Cuando tú Vas No es de vino En la misma Cera De donde Mami Por la avenida Los mártires Esa calzada Es grande Hicieron un hueco Para sembrar Mata Pero que Eso es para Que la gente Camine Pero te voy A otro sitio En el cementerio En el cementerio Se quitaron La calzada Se quitaron La acera Es verdad Hay una mesa De hoyito Con masa O sea El mismo Ayuntamiento Le está diciendo La gente La calzada Es para Yo sembrar Mata No lo que Ustedes caminen Entonces Todo el mundo Andando un tato Entre el pueblo Nadie puede caminar Por la acera Es verdad Y eso lo está haciendo El ayuntamiento Si Mira Eso es lo que Quiero que me expliquen Gracias Buen día Gracias Muchísimas gracias Me voy a atrever A darle una pincelada Yo que tengo contacto Con regidores Lo primero es Que eso no pasó Nunca Para ser modificado En el diseño Original Y una de las cosas Que me gustaría Que lo sepa Canela Y que lo sepa Los asesores Del alcalde Que siguen Violentando la ley Y la norma Porque el hecho Que sea alcalde O dirección de tránsito No le da facultades Si no logran Conseguir La autorización Del órgano competente Para el municipio Que lo es La sala capitular En otras instituciones Lo son los consejos Como se llama Consejo Del azúcar Para el asunto De ese tema El consejo Cualquier consejo Bueno Del agua Lo que sea Siempre Requiere De la autorización Del órgano competente Bueno Si usted quiere Un auto De buena calidad Como nuevecito Recién importado Valle a Gordo Automol Ahí está La jipeta El carro Que usted está buscando Dele velocidad Y vaya A la avenida Antonio Guzmán Fernández Al Gordo Automol Y móntate En ese vehículo Que tú estás buscando Llámalo al 809-294-3090 Gordo Automol Gordo Automol El dealer Que te monta Con calidad Bueno Yo tengo aquí Unas Opiniones De De Amables Televidente Buenos días Ángelo De San Francisco De Macorís Buenos días Que la voz De la mañana Habla de los espacios Públicos Me gustaría Comentar Que la parte Atrás De la Yoma Supermercado En la calle Osto Ha causado Con los Entaponamiento De camiones De carga Y descarga Están causando Accidente Y entaponamiento También Resaltar En la entrada Del Banco Popular Humanización Caperusa Entrada El negocio De Don Femio Vargas La cerca De caminar La peatones Área de carga Y descarga De esa empresa Los peatones Somos obligados A tomar las aceras Afrentando El peligro De vehículos Pesado A cargo De un peligro Deberían observar Esas autoridades Correspondientes Gracias Ese es Ángelo De San Francisco De Macorís Tenemos también A William Hernández Que manda Un buenos días Y Roberto Johnson Que nos envía El Todopoderoso Al cual nos alcanzamos Grande En el poder Y el juicio En multitud De justicia Nos afligirá Job 3723 Bueno Así inicia Seguimos más adelante En de mañana Quédese ahí Que en breve Volvemos Hay más contenido Aquí en la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh Tan rápido Me entregan Mis lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes Deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Gran por venir Óptica Máxima visión Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nutrición Que necesitan Nestlé A gusto con la vida Ya tenemos la solución Para la inseguridad De su hogar Dele un toque De elegancia A sus puertas Y ventanas Con los nuevos shooters Olvídese De los hierros Y barrotes Que nos hacía parecer Que estábamos Tras las rejas Ya no le temo A los ladrones Yo me siento seguro Con Shooters Caribe ¡Suscríbete al canal! Ya se acerca Lo que San Francisco Y toda la región Estaban esperando A partir de este 7 de marzo Comienza la gran reapertura Del nuevo supermercado Por venir Ahora más grande Con nueva imagen Nuevas áreas Más servicios Más variedad Y más barato Con la calidad Que tú mereces Celebramos junto al pueblo Con degustaciones Música en vivo E increíbles ofertas Por todo el mes de marzo Exclusivas Del nuevo supermercado Por venir La costumbre De vender barato En Agua Randy Interpretamos Cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea En nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserve el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno En calidad La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Gracias por continuar Con nosotros En De Mañana Y aquí estamos Junto a nuestro compañero Francis Rodríguez Luego se va a integrar También Raquel Ortega Y ya se escucha La música La música De la noticia Que nos trae Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Fulvio Como estas hermano del alma Bien bien hermano Aquí esperándote Rápido Ahí voy Ahí voy Francis hola Hola Como estas Adiós las gracias Bendiciones para ti Y los tuyos también Y bendiciones para todos Los noves Igualmente Que desde día Están activos Con el número uno De mañana Para seguir verdad Enterándose de otras Informaciones Acaecidas en el ámbito Internacional Nacional Local Regional Bueno rápidamente Vamos a las noticias En el ámbito Internacional Maestros Vuelven a marchar Contra la reforma Educativa En Argentina Miles de maestros Marcharon desde el Congreso Hasta la sede Del Ministerio de Educación Como parte De las movilizaciones Que tendrán lugar Durante la huelga De 48 horas Convocada en reclamo Por paritaria Nacional Docente Mejores Salario Mejor presupuesto Y en defensa Del régimen Jubilatorio Docente Vamos a escuchar Entonces Esta información Ampliada Adelante Por más agravio Por más ofensa Por más maltrato Que nos dirija Nos va a ser olvidar Que una maestra Un maestro Vale mucho más Que todos estos mercadores Que quieren privatizar Destruir Mercantilizar La escuela pública No vamos a permitir El cierre De escuelas Nocturnas El cierre De escuelas Rurales El sueldo De institutos El cierre De carreras Bueno señores Ahí está la manifestación En Argentina Kim Jong-un Y delegación Surcoreana Discuten Posible Cumbre El líder Norcoreano Kim Jong-un Se reunió Ayer Con una delegación Del gobierno De Corea del Sur En Pyongyang En la que evocó La mejora De las relaciones Y una posible Cumbre Entre ambos Países Dicha cumbre Podría tratarse El tema De las relaciones Entre Estados Unidos Y Corea del Norte Señores Esto podría Transformar Podría ser un avance En estos países Que han mantenido Durante muchos años Un ambiente De negatividad De discordia Señores Increíble Ahí está El líder Norcoreano Kim Jong-un Vamos al ámbito Nacional Grupo De dominicanos Quema viviendas De haitianos En Navarrete Santiago Se desconocen Los motivos reales Ahí están Las imágenes Señores De estas viviendas Que fueron Carcinadas Quemadas Por esos dominicanos Y vamos a escuchar Entonces la información Ampliada Adelante Yo estaba Acostado En mi casa Cuando oí Que subieron Los bomberos Yo ni sabía Que era para acá Porque mi mamá Vivía ahí Nos dijeron Que fue por un accidente Una persecución Que hubo De un joven Que murió Que se mató Un accidente Se mató Un joven Pero no sé Si en realidad Sería por eso No sé Para ahí sería la causa Bueno señores Ahí está Supuestamente Se dice Verdad Que fue Represalia Venganza Por la muerte De un joven Que se mató En un accidente Al parecer Había algún haitiano Vinculado Y ellos Entonces fueron De esta manera A cobrársela Como se dice Mírenlo ahí señores Increíble Eso fue En Navarrete Santiago La ADP Y Ministerio De Educación Llegan a un consenso Conflicto Luego de las elecciones De los directores regionales Vamos a ver entonces Las declaraciones Adelante Estas comisiones Estarán trabajando Una serie de aspectos Que tienen que ver Con las condiciones laborales Y también De trabajo De los maestros De nuestro país Como es El tema De los viáticos Para los maestros Que trabajan Que laboran En zonas remotas En zonas rurales Y deben desplazarse Durante toda una semana A dar la docencia En las sociedades Civilizadas Cuando tenemos Ideas Que se entrecruzan Entonces No hay otro lugar Que delimir Lo que no sea La justicia Y ambos actores Acogerse A lo que Mediante sentencia Emane De los tribunales Bueno señores Ahí están Las declaraciones ¿Verdad? Medio de este consenso Que han llegado Ambas partes Vamos al ámbito Local Regional Comenzamos por Hostos Estudiantes Bueno por allá Denuncian precariedades En centro educativo Estudiantes Y maestros Del liceo Eugenio María De Hostos En Hostos Escuchemos Nosotros tenemos Tres años En pie de lucha Para que este liceo Tenga una seguridad digna El deterioro eminente De la luna asfáltica Como pueden apreciar Que en un principio Era Muy pequeño Y que ya es total Necesitamos Que Andrés Navarro El ministro de educación El presidente Si así fuera necesario Venga en auxilio De nosotros El ministro Vino a nuestro centro Y nosotros Nos sentimos Bastante alegres Porque pensamos Que esta problemática Se iba a solucionar Y lamentablemente No fue así No hicieron nada Caen grumos del techo En nuestra comida Exigimos Que este centro Sea reparado Necesitamos Un centro seguro Que garantice Nuestro futuro Ahí están Las declaraciones ¿Verdad? Sobre la situación Por allá En este liceo En la comunidad En el distrito Municipal De Osto ¿Eh? Bueno Miren Haitianos Residentes En San Francisco De Macorís Dicen que no tienen Problemas Con los dominicanos Saben que hay Una tensión En el país ¿Eh? Vamos a escuchar A esos haitianos Adelante Yo nunca Tiene problemas Con dominicanos Y yo Tiene Un sitio Que vivir Y todo el mundo Te gusta Porque no Hace bulla Con nadie Entonces Yo soy Tranquilo Trabajo Y comiendo Y comiendo Viviendo Muchos amigos Dominicanos Muchos dominicanos Conocen a mí Yo estoy tranquilo Yo no molesto A nadie Y nadie No molestame Yo soy tranquilo Yo trabajo Y bien También Nunca Tiene problemas Con nadie Viviendo tranquilo Viviendo tranquilo Trabajando Pero yo quiero Que ese país Son vecinos Que siguen Compartiendo Bien ¿Tú sabes? No Quieren Pelear ¿Tú sabes? Pelear No Le conviene A nosotros ¿Tú sabes? Yo tengo Como 18 años Cuando yo vivía aquí Siempre me vivía Tranquilo Pero No 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 Pero yo quiero Ese país Y Haití Vivir tranquilo Son buenos vecinos Pero no No puede decir Que hubo Problemas Pero aquí Nosotros bien Y allá también Bueno señores Ahí está ¿Verdad? Vamos a dejar De seguir Inyectando Esa negatividad Entre esos dos países Y entre los haitianos Y los dominicanos Miren Vamos a ver Estrella Betán C. Martínez Fue encontrada Ahorcada En el sector Los Rieles Por los maestros Aquí en San Francisco De Macorís Su hermana Dice que no fue Ella que se quitó La vida Sino que fue Su esposo O su pareja Que la mató Escuchemos Ellos dicen Que ella se ahorcó Pero ella no se ahorcó A mí Que ella se la mató ¿Y qué eso fue Echon ustedes? De marido ¿De patrama? ¿Ya estaba él? Sí Él le estaba Siempre le daba Porque ella me lo decía ¿Cómo se dice Que ella falleció? Que ahorcada Pero ella no se ahorcó Ella no lo hizo Yo no sé Se desapareció Yo no lo he visto A ellos Fui allá a su casa Cuando la tenían allá No El teléfono de ella Se desapareció También El teléfono no aparece Dije que lo tiene La hermana La hermana no dice nada Yo no lo he visto Tampoco Nadie Nadie dice nada Ni la policía Que fue anoche Dijo nada Señores Ahí está La policía Debe de investigar A fondo Esa situación Señores Miren Dirigente estudiantil Denuncia Ola de atracos En la UAS Recinto San Francisco Increíble En las inmediaciones La zona universitaria El foco De los delincuentes Ahora De los atracadores Aquí en San Francisco Vamos a escuchar A Joel Martínez Adelante Decir que la inseguridad Que se está viviendo En estos momentos En el país Se está reflejando En los alrededores De nuestra universidad Nosotros A diario Tenemos aquí estudiantes Que son atracados No importa la hora del día Cuando los delincuentes Incluso denuncias Que tuvimos De los estudiantes Que la pasada semana En hora de la mañana Fueron atracadas Varias estudiantes Y que también En el puente Peatonal Que el síndico Se comprometió A tener una vigilancia Permanente Nuestros estudiantes Han sido atracados Nosotros hemos hablado Con el general De la plaza Para que aumente El patrullaje Por la zona universitaria Pero al parecer Esto no ha sido posible O no han dispuesto De que la policía Patrulla de manera permanente Por los alrededores De nuestra universidad Ya que nosotros Hemos salido Al frente de la universidad A ver si hay un patrullaje Permanente Y hemos durado horas Y no pasa Una patrulla policial Por el frente de la universidad Y eso La delincuencia Aprovecha Para atracar A nuestros estudiantes Señores A propósito De esta misma situación Y que opinan Los comerciantes De la zona universitaria Escuchemos Están cometiendo Barbaridades Muchos atracos Los fines De semana Principalmente Los viernes Y los sábados Que esto está Muy concurrido Con los estudiantes Y nosotros Nos preocupa A los comerciantes Por acá Porque Están pasando Demasiadas cosas Nosotros les pedimos Por favor Al jefe de la policía Que acá se mande Por lo menos Tiene una patrulla Dos personas Permanentes Por acá ¿Para qué? Porque en verdad A nosotros Los estudiantes Nos preocupa Nos preocupa mucho Lo que está sucediendo Bueno Ahí está Ese comerciante De la zona universitaria Miren Conflicto Entre La unión De juntas De vecinos Y La urbanización Cordero Tejada Por unos terrenos Ahí Vamos a ver Entonces Las declaraciones Sobre esta situación Adelante Hoy nos encontramos Aquí en el ayuntamiento Municipal Con la finalidad De aclarar Algunos asuntos Con un terreno Que nosotros tenemos En la urbanización Cordero Tejada Un terreno Que realizamos En una permuta Con el ayuntamiento Municipal Ya que el terreno Nuestro estaba En la comunidad De la Alta Gracia Lo entregamos A la junta De vecinos De allá Para la construcción Del liceo Escuela Porfirio Jereas Raíz Del asesinato Del director Y la profesora Allá en esa comunidad Yo vengo hoy A buscar una certificación Y me saltan Con que Aquí habían estado Unas personas De la Cordero Tejada Reclamando el terreno Para ello Miguel Martínez El profesor Director de la Paulina Y Mercedes Cruz Una empleada De aquí Entonces nosotros Queremos decirle Al pueblo De San Francisco De Macorís Que ese terreno Es de la unión No de Odilín Morel Como ellos Están vendiendo Porque Nosotros No nos interesa Eso Eso es de la unión De junta de vecinos Una institución De servicios comunitarios Ahí están Todavía no nos ha resuelto Nuestra situación De las prestaciones laborales De cada uno De todos estos empleados Hemos estado recibiendo Llamadas Avisos De que nos van a hacer daño Y nosotros No vamos a coger esa Porque nosotros Vamos a permanecer Aquí Frente al ayuntamiento Hasta que se nos resuelva Nuestro caso La actitud Asumida No solamente Por el alcalde Municipal Sino también Por la sala Capitular Que nosotros También La responsabilizamos De la situación Que se está dando Con los trabajadores Que fueron cancelados Bueno Ahí están Las declaraciones De estos Obreros cancelados Denuncian Cúmulo de basura En la Villa Olímpica Ahí vemos Señores Cómo se encuentran Los contenedores Repletos Vamos a escuchar Entonces Esa información Adelante Esa basura Esa basura Es de Alarca La Y Averna Tuve una Garota No Que Llega Con Una Carretilla Llega Eso Sato Llega en este momento que está diciendo el llamado al ayuntamiento usted dice que hay personas de otro sitio que viene a tener basura que se están las declaraciones sobre esta situación así que a la institución competente debe de pasar por la villa olímpica el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay 100% purificada con sistema osmosis a dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay la que consumen los muchachos verdad porque exquisita verdad jorge hay mamá que bueno y sí 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 bendiciones para todos y todas consuman agua randilay feliz resto del día compañeros del alma francis julio vuelvo con ustedes gracias a la gracia hablar y con brad y le damos la bienvenida a raquel ortega que el ortega que bueno bien hermano pero está en su color y esas cosas te gusta hablar esa combinación un pedazo de mí mi niña así es mi niña alex está de fiesta de cumpleaños en el día de así es unos colores muy muy hermosos para llevarlo en esta temporada y gracias a siana buenos días amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana que estamos en este martes 6 de marzo día de santa maría de la providencia así que a todos los que lleguen por nombre maría bendiciones en su día también bueno a todas las marías sí a todas las marías bendiciones la noticia en argentina los maestros vuelven a reaccionar y juzgan al gobierno y que estarán en pie de lucha porque no van a permitir que se privatice la escuela que los mercantiles objetivos respecto a la educación no se concrete es digno y es digno de reconocerle la forma de protesta que la argentina nos ha enseñado al mundo pacífica pero enérgica y eso es lo que está aconteciendo allá y lo que podría suceder no a nosotros aquí lo digo porque es llamando la atención de que no permitamos que se propicie o se allane camino para que aquí en república dominicana también los mercaderes de la educación logren transformar lo que es de todo en privado bueno un derecho fundamental la educación pero aquí no se contempla por algunos sectores no lo ven así lamentablemente dentro del adp hay mucha gente que no piensa así que es un derecho fundamental aquí lo digo por la práctica porque a cada rato entonces se interrumpe la docencia y no permiten que los estudiantes la reciban este derecho ellos exigen un derecho reivindicativo quitándole un de otro que es más fundamental y más grande aquí la adp y el ministerio de educación llegaron a un consenso oye que consenso cuál fue que los tribunales tribunal contencioso que el tribunal contencioso administrativo administrativo sea el que determine eso se cae de la parte de la lógica porque ya ellos llevaron el caso a la justicia tienen que esperar una decisión final ya de un juez pero oye ahí hay un pleito la parte político y de intereses de ellos mismos en la parte que corresponde aquí a república dominicana a mí me apena y da vergüenza que el presidente de la adp tenga una reacción como nunca antes la había tenido le cancelan su mujer es diputado al congreso por el partido de oficialista por el partido de la liberación porque eso es más lejos de ahí más grande todavía y ya vemos que hay algo personal que va más allá del propio gremio encabezado por él sí pero es es decir o Francis ahí está la explicación Francis pero hay algo más grande hay algo más grande sobre todo porque son todos de un mismo bando político hay algo más grande son de un bando político pero él responde a una persona que está interesada en causar esos caos ahí para él ir como ministro luego vergonzoso estas luchas es totalmente vergonzoso en vez de buscar el bienestar de los estudiantes que prepare su maleta porque se está propiciando también y no quisiera yo decirlo la desaparición del gremio ellos mismos trabajando para ellos porque la posición de de nuestro amigo William Hernández en la seccionar Duarte es total radicalmente opuesta a la del presidente porque él sabe lo que está pasando y la describió exactamente la describió el pasado viernes muy bien en razón de que se preparaba a asistir a los actos ¿cómo lo dice? está en funcionamiento de la nueva directora Mariel Santos así es y lo hizo y lo explicó y fue entendible totalmente entendible todo eso en razón de que la ADP la ADP en cabeza de este nuevo presidente el diputado peledeísta del grupo danilista del que tiene interés porque su esposa no pagó no pasó el nivel que pasaron lo que hoy son directores regionales él está enconado y de muy mala manera ha enfrentado al ministro hasta se enfermó y hasta le dio un patatón pero no solamente por el caso de su esposa es que él responde a otro superior sí, sí, sí eso es lo grave pero obviamente que se están como dice las carpetas políticas se están removiendo para acomodarse mientras tanto aquí en Hostos la escuela de Hostos se está cayendo una escuela recién construida Francis no parece ahí es que está la situación esa no parece ahí es que está la corrupción grande Francis porque donde tienen que echar dos fundas de cemento una funda de cemento por tres carretillas de arena es verdad que se ven echan media funda de cemento donde tienen que poner varillas cada tres centímetros ponen varillas tú sabes que ponen varillas cada siete centímetros donde tienen que imagínate que la misma pintura de que terminan de ponerla antes de inaugurarla ya se está deteriorando así está el techo eso está lleno de agua por donde quiera el ministro ya visitó ahí también inaugurando eso pero parece vieja pero claro es decir así la veo nueva pero cuando veo los daños son vicios de construcción son vicios de construcción francia pero debe haber yo insisto cada vez que tocamos este tema que debe haber algún nivel de penalidad para quien lo construyó el ingeniero encargado de la obra piso de granito ponen piso de cualquiera deben mandar el ejemplo de sancionar ingenieros sobre todo cuando están estos vicios tan rápido porque debe haber alguna respuesta es que es mafia en todos lados Raquel en todos lados empieza con el mismo terreno un terreno que vale 10 pesos nos lo ponen 100 pesos porque hay que repartirse y así también con todos los materiales de construcción unos alambres número 8 eléctrico lo ponen 14 o lo ponen 16 bueno así de penoso en otro orden señores la jovencita que en el día de ayer terminando el programa nos llegó la información de que se había ahorcado una joven en el sector de los cieles y bueno y ahí vemos las reacciones de los familiares que desconocen dicen que no que no fue ella que sospechan del esposo de ella que no se mencionó quien era el nombre de esta persona pero algo más sospechoso también su celular ha desaparecido o que tiene evidencia quizás de las últimas llamadas y mensajes que hay ahí dentro que deben las autoridades buscar ya las autoridades las familiares dicen no creer entonces hay que hacerle una necropsia a esa persona no pueden y más si hay antecedentes que la golpeaban eso dice la hermana que siempre la golpeaba que le daba golpes que permitían eso oye mi no lo denunciaban esa relación porque no quizás lo denunciaron quizás no no sabemos no se dijo esa información en el reporte pero porque no tomaron alguna medida más drástica porque hay que esperar seguir aguantando golpes a una relación que luego al final nada más la consecuencia es esa la muerte no hay otra cuando tú mantienes una relación de violencia recibiendo golpes tienes que tratar de buscar ayuda dentro de tu familia o fuera de ella debe haber una consecuencia a esta persona violenta son tantos de los casos dolorosos que vemos a diario pero ahí está la sospecha de que no fue ella que se quitó la vida sino que la ahorcaron entonces debe haber una investigación del ministerio público para dar al traste arrojar la verdad en este caso penoso bueno yo creo que la grado de violencia que estamos viviendo debe de hacer que la autoridad es competente reaccionen ya nosotros no nos cabe más lugar para asombrarnos como suceden las cosas y pedirle a Dios que nos libre del mal que a otro le suceda pero la verdad que es preocupante que también en la casa de altos estudios se identifiquen o se puntualicen atracos a estudiantes que la mayoría de ellos la gran mayoría de ellos de escasos recursos y que permanecen en el recinto hasta que se van en las noches o en las tardes luego de todo un día de esfuerzo y sacrificio por un objetivo de alcanzar ser profesional así es los recintos así como les ve dado así como les ve dado a la policía entrar cuando le parezca en el sentido cuando hay revueltas lo que sea caramba que la delincuencia tenga ahora un nicho nuevo de su mercado delictivo y lo haga en la universidad pero este este es la de nunca acabar y es que yo he dicho mi celular está roto la pantalla está rota por varios puntos cuatro puntos yo diría que los cuatro puntos cardinales hasta que yo no tenga la oportunidad de cambiar esa pantalla comprando a través del internet a la compañía no lo voy a hacer nosotros tenemos que ya romper con el negocio de los celulares de las piezas que lo me imagino que lo desarman le cambian le quitan la cámara el sonido el cargador todo mientras que un delincuente encuentra el delincuente en un nicho de negocio lucrativo y sin querer yo afectar el negocio pequeño que vende este tipo de cosas pero no estamos claros aquí alguien lo está comprando esos celulares muchas gentes yo propongo una campaña de no consumir en ninguna de las tiendas de este lugar de San Francisco de Macorí celulares usados ni piezas porque le estamos creando un mayor mercado a los atracos en la universidad en las calles respecto a los celulares así es bueno también las prestaciones laborales vuelven a ser noticias los obreros servidores de la alcaldía municipal venoso que siguen su lucha todavía no tienen respuesta definitiva vemos muchas personas muy adultas algunas enfermas ya debe haber una respuesta Dios santo pónganse de acuerdo trate de buscar han ido pagando lo que pasa que lo que han hecho acuerdos son los que están recibiendo no vamos a la pausa señores retornamos con más aquí en de mañana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevo en este año nuevo las monturas viejas van al capacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevo traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado de gran por venir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro representar y distribuir por Moparinsa si compras un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes por qué somos Goals Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana aquí estamos de vuelta y gracias a Ciana donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Ciana ubicado en la calle El Carmen esquina Papio y ahí estamos todos los outfits para andar de forma casual es por formal todos esos atuendos los encuentra en Ciana pasa por allá llámanos al 809-588-2395 donde vestir a la moda cuesta menos Raquel y tú quieres comprar un vehículo usado pero en excelentes condiciones claro y después de estar bien puesta jipetas o vehículos como tú lo quieras Gordo Automall te ofrece todas las marcas de vehículos Gordo Automall el dealer que llegó para montarte en la máquina que anda buscando ve dale velocidad y llégate a Gordo Automall en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández salida Santo Domingo teléfono 809-294-3090 vaya a Gordo Automall bueno yo tengo la recomendación como cada mañana de invitarle a pasar para la solución de sus afecciones de salud a Oson Nature Oson Nature es la clínica que trata de forma natural todas sus afecciones de salud el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud les esperan estamos ubicados en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel módulo 29 el teléfono 809-294-6426 2426 vaya a Oson Nature y allí usted va a recibir la terapia del dolor o sonoterapia, quisionología aplicada bueno y les invito a las chicas a pasar por Anco Nilbara, cuidar sus manos uñas y pies, por supuesto allá en la plaza colonial, módulo 5A estamos ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, ahí nos encuentra un equipo de especialistas en el área para brindarte las mejores atenciones 8097445910 para mayor información y para hacer su cita ahora estamos laborando los domingos de 9 de la mañana, 12 de la tarde así que pasa por Anco Nilbara a poner tus manos, precisamente en manos expertas y ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces aquellos que nos ayudan a tener una empresa amigable con el medio ambiente aquellos que tienen granjas avícolas, porcinas ganaderas, con malos olores con moscas, con gusanos eso es cosa del pasado los microorganismos eficaces le dan la solución a la zona hotelera que tienen problemas con malos olores con las plantas de tratamiento los sépticos los lagos en los campos de ol esos olores que llegan hasta los turistas los microorganismos eficaces le corrigen ese problema llame a José Elías Varga al teléfono 1-829-275-1120 y desarrolle su empresa responsable amigable con el medio ambiente bueno supermercado El Mánzar en La Juarana le indica que no debe salir de La Juarana porque todo lo encuentra en un solo lugar allí tenemos vegetales frescos carnicería delicateses restaurante área de electrodoméstico cuidado personal en fin todo por eso les indican que no debe salir de La Juarana porque todo lo encuentra en un mismo lugar calle principal 34 a La Juarana aceptamos tarjeta solidaridad así es yo debo recordarle por supuesto Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty somos distribuidores exclusivos de Bionatur y Skin Care ahí están nuestros jabones orgánicos que producimos pero también nuestra crema para el cuidado de la piel nos llaman nos pones un whatsapp al 829-497-9091 pasas directamente por nuestro centro en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver 809-244-0028 también otra vía de comunicación en Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición y bueno óptica máxima visión no solo marca solo prestigio acá en San Francisco de Macorís en la calle Castillo esquina La Cruz ahí estamos no juegues con tus ojos visítanos haz tu chequeo rutinario para que tu vista esté 2020 y por supuesto tu montura la dejo a tu personalidad nos encuentra en la calle Castillo esquina La Cruz 809-588-7675 óptica máxima visión bueno es el tiempo para dar al curso de recibo nuestros mensajes que nos llegan en el whatsapp saludar a Saba de acá de San Francisco de Macorís nos está mandando una invitación Teatro Tutú nos está invitando para mañana 7 en el parque a las 10 a una actividad importante dice con la asociación de poetas y escritores del arte y cultura hispana tiene el objetivo de entregar a San Francisco de Macorís la antorcha cultural de la paz que ha venido recorriendo el mundo y que ha sido recibida por el Papa Francisco el expresidente Barack Obama y en manos de embajadores de la paz de República Dominicana escritora y poeta María Ortiz con el fin de promover y fomentar el amor la armonía la cultura y la paz alrededor del mundo recuerdo mañana en el parque Duarte a las 10 de la mañana gracias por la invitación gracias también John López de Pueblo Nuevo nos manda este vídeo ahí está mi niña el siguiente mensaje este es Alexa Pérez que hoy está de fiesta de cumpleaños le amanece de cumpleaños flaco vamos a ver la musiquita para mi reina de la nueva de la nueva escuela exactamente de la nueva escuela de la nueva escuela ahí está la princesa Alexa mi corazón mi pedazo de corazón que hoy está de fiesta de cumpleaños que lo disfruten muy bien una niña súper inteligente meritoria todos los años que Dios la siga bendiciendo que me la preste grande gracias hermano así es ahí está mucha bendición esa princesa amén gracias Fulvio así es gracias Flaco un beso grande también el mensaje es que nos llega de Fulvio esto lo vamos a tratar en el tema más adelante muy bien William Hernández nos manda esta foto de buenos días en la postal pero también manda la información a los presidentes y secretarios de las unidades de base sindical y pedagógica a los psicólogos orientadores profesores de moral y cívica su gran compromiso con la formación y educación dice que hoy a las 10 de la mañana en la Casa Club de los Maestros tendrán la gran conferencia razones para una educación de género con Mari Cantizano está pidiendo asistir puntualmente ahí está una educación de género sí importantísimo tema en este mes tanto problema que nos está trayendo la política de género el día 8 será el día internacional de la mujer Joaquina de la Reforma de Bajo Yuna nos manda esta postal hermosa de Feliz Día gracias Joaquina Feliz Día Joaquina Lorenzo Cruz de Urbanización Los Maestros también nos escribe nos da los buenos días es Lorenzo gracias por estar en sintonía Virginia de la Urbanización Castellanas dice Virginia buenos días para solicitarle a Eden Norte que por favor vengan a la Urbanización Castellana a reparar lámparas en la calle F y la calle D frente a la Casa 8 las cuales están dañadas y los ladrones están haciendo su agosto atracando ya se les ha informado anteriormente y han hecho caso omiso atención Eden Norte pero también la salida municipal puede mediar en la iluminación de esos sectores en la urbanización castellana puede gestionar con Eden Norte precisamente será futuro un gran problema para el municipio cuando aquí no se tiene cultura de prevenir y es que Eden Norte es una entidad que comercializa energía para la zona norte y nosotros consumimos como municipio luminarias para iluminar la ciudad y los sectores ellos en cualquier momento volverán a cobrarle al municipio la luz servida en espacios públicos municipales pero el municipio no ha tenido la interesa en cobrarle a Eden Norte por el uso de tierra es decir de suelo y aéreo de las instalaciones que indica la ley no solo la 176 sino la 125 de electricidad pero esto no lo conocen los políticos engrampados en el poder ni siquiera el alcalde yo lo usé como punto de campaña en mi campaña como propuesta de alcalde sabiendo que no iba para ningún lado porque nosotros lo que estábamos era planteando una una candidatura como partido solo sin alianza del PLD bueno pero eso será un tema interesante así es porque ahora le están demandando a que pongan la luminaria es verdad el ayuntamiento puede exigirle que le instalen claro esas luminarias hay muchos sectores a oscuras van a ir de sector madrigal nos manda que la paz del señor entre nuestro hogar y nuestro corazón en el día de hoy nos manda bendiciones abundantes gracias para ti también van a ir bienvenida hidalgo de Villa Olímpica nos manda este mensaje de hebreos 11 6 no es posible agradar a dios sin tener fe eso es así gracias bienvenida que dios te bendiga rosario ventura de san martín nos manda un mensaje también con motivo el día martes Vladimir mejía de salcedo nos manda un video dice que el alcalde lo que está haciendo que que está haciendo pero del sector salcedo o del municipio de salcedo porque en salcedo es hembra es nuestra querida Mercedes Ortiz Mecho vamos a ver que es lo que revela este video habla de que presenta basura y el cumbre de basura eso es lo que nos metió la libertad aquí entonces es del sector salcedo porque la persona que escribe se llama Vladimir de la salcedo es la avenida libertad por ahí pasa el camión dos veces al día el problema es que traen basura y luego la sacan de porque cruza el camión hay falta de cultura mira a ese tema es otra problemática yo no sé mis amigos de movisoluciones procurarán justificar pero precisamente cuando usted propone ser el encargado de esa solución y luego no lo tiene ese es gran ese será un gran problema de explicarnos nosotros como justificar no tener ya la ciudad a esta fecha en control de la basura bueno Sinaí de Jesús de la instancia Abreu nos escribe y me pide que por favor vea este video de Nuria para hablar de ese tema muchas gracias lo voy a ver en la pausa gracias vamos a tomar en consideración esa propuesta que usted hace el número que termina es 0972 nos saluda y dice con permiso usted cree que en la tarde haya docencia en donde no hay paralización hasta ahora creemos que en el sistema público creemos que hay hay docencia hay docencia no se ha paralizado normal María del Carmen Tejada María del Carmen nos manda esta postal bueno él habla por la invitación que hace William a la conferencia pero es para algunos profesores del sector que mencionamos no hay paralización entonces aquí nos manda María del Carmen esta postal y nos dice felicitar a Gilcia Camila Rodríguez Tejada cumple sus 15 años cumplió el pasado sábado y les desean felicidades miren que hermosa la 15 abril así es felicidades nos saluda Jonathan Ureña del Bronx y manda la foto de que Jonathan sigue trabajando tempranito dice el que hay una tormenta de nieve que dejará 8 pulgadas a un pie de nieve dice en Ciudad de New York bueno está fuerte el asunto Elsa Matías de los Rieles manda un video gracias Elsa Mercedes Díaz nos manda esta postal y bendiciones para los tres gracias Mercedes Rafael Díaz es Juan Bosch y él manda la foto porque estuve de cumpleaños aquí lo felicitamos lo felicitamos aquí y bueno y está mandando su bendición de estar con su mamá Doña FIFA felicidades felicidades así es cumpleaños en la Toribio Camilo si si no lo que pasa será recuperar entonces está abandonado aquí se cogen hasta lo muerto que será dice Camilo ah no hay parque en la Camilo entonces ellos quieren tener un espacio verde para hacer sus caminatas lo que pasa es que los proyectistas y los dueños son interesantes en su forma de plantear las áreas verdes normalmente la plantean en los finales colindante a un río a una cañada y es donde menos personas demandan esto lo correcto sería que el área verde esté en el centro o en lugares donde concurra toda la comunidad eso tiene que ver pero el ayuntamiento es obviamente el responsable de no vigilar eso correcto de ese cumplimiento ahí está penoso tradicionalmente ha sido un fiasco una violación total le digo que yo nunca votaba por las proyectos porque nunca estaba conforme bueno llegó el tiempo de Fulvio Oreña y su tema central adelante muchas gracias Raquel muchas gracias Francis hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado comprometiendo las instituciones públicas con intereses particulares yo quiero que producción gentilmente le pido que me ponga las fotos del río Jaya donde está que está ahí en el whatsapp salió en el whatsapp donde dice un trabajo de engavionado que se está haciendo ahí la dirección provincial de medio ambiente le otorgó un permiso al señor Pablo Ernesto Moya que construya un muro dentro del cauce del río Jaya ahí están las fotos la ley 6400 establece dejar 30 metros en ambos lados del litoral del río eso está detrás de la fortaleza por esa zona que está y eso constantemente se vive violando haciendo construcciones edificios en tierras que son del río tierras ribereñas del río después vienen las inundaciones y acarrean entonces los deslizamientos de tierra y los derrumbes y también acarrean pérdidas de vidas humanas en otras ocasiones miren como esta persona Pablo Ernesto Moya construyó en la misma orilla del río Jaya ahora tiene el problema de que se le está deslizando el terreno porque son terrenos del río ribereños limoso arenoso terrenos que no son consistentes y mucho menos para albergar estructuras de esta índole primero no respetó la ley 6400 ni la norma ni la ley 176 guión 00 guión 07 ni la normativa de construcción urbana tampoco y ahora la dirección de medio ambiente le otorga un permiso primero empezaron sin permiso ah que tiene un permiso del INDRI el INDRI no tiene que ver con eso luego la dirección de medio ambiente cuando fueron los técnicos le otorgan el permiso para hacer estos engavionados ahí estos muros en el mismo causa del río resulta que de acuerdo a la ley 6400 toda la parte urbana todo el municipio le toca a la dirección municipal de medio ambiente de acuerdo a la ley le toca a la dirección municipal de medio ambiente y no han ido por la dirección municipal de medio ambiente y también los problemas surgen de que no se le está dando seguimiento a las construcciones que se están haciendo en la mayoría de ellas que se han hecho en otras ocasiones debe haber un lazo estrecho en lo que es planeamiento urbano obra pública y dirección municipal de medio ambiente porque hay que visualizar estas cosas que no ocurran ya los edificios están construidos ah lo vamos a dejar caer entonces ahora trae una problemática que pone en peligro la inversión pone en peligro vidas humanas con los inquilinos que están ahí pero también ya ha puesto en peligro la misma existencia del río y yo creo que no somos tontos para nosotros cambiar un río por construcciones sin embargo eso es lo que hemos hecho y hemos estado haciendo toda la vida cambiando vida cambiando el río cambiando agua por construcciones y nosotros tenemos en San Francisco de Macorís el vertedero más largo es el vertedero del río Jaya y nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macorís la cloaca más larga y es el río Jaya cerca del 25% de las construcciones de San Francisco de Macorís por no decir más vierten todas sus aguas residuales negras servidas como usted le quiera decir desechos humanos cloacales al río Jaya pero también un gran porcentaje de esos hogares cerca de 12 mil casas de familia vierten su basura su residuo sólido su desecho como usted quiera decirlo al río Jaya y hemos convertido el río en una cloaca en un vertedero y lo hemos irrespetado constantemente con la presión humana que hemos construido encima de él y eso es lo que hemos hecho nosotros esta generación la generación pasada eso es lo que le va a ofrecer y le está ofreciendo a la generación presente y a la generación futura una cloaca de río y tanto que nos la damos de limpio y tanto que nos la damos de macorizano sin embargo ahí está la realidad que nosotros estamos viviendo que nos golpea en el rostro constantemente y esos barrios que se han creado en toda la periferia del río Gumancito por ejemplo todos los tubos conducen al río Gumancito todos los desechos conducen al río Gumancito y ahí tenemos también la quebrada de los Ibaritos de la Duarte arriba hasta abajo allá eso es penoso la cantidad de vertedero que hay ahí la cantidad de desechos humanos que hay ahí y las autoridades oídos sordos vista gorda muy bien gracias cuando llegará el momento de recuperar el río de una de una manera fehaciente decidida que nosotros seamos responsables y le entreguemos a la nueva generación un río saneado pero así como el Ministerio de Medio Ambiente le otorgó aquí de esta provincia ese permiso para que construyan ese muro y santifiquen y glorifiquen y salven esas edificaciones porque ya están hechas así se están violando constantemente las leyes por donde quiera y estamos construyendo un país como decía la voz de la mañana como chivo sin ley y estamos comprometiendo la estabilidad nacional porque oígame si usted no tiene agua si usted no tiene seguridad de agua simplemente usted es una nación fallida lo mismo que está pasando con Haití que en dos o tres años cuatro o siete años ya no tendrá capacidad de tener agua potable ni siquiera para sus habitantes hay un contacto vamos a recibirlo buenos días buenos días saludos Julio Raquel hola buen día a este tremendo equipo muchas gracias de día a día no nos perdemos porque de ustedes aprendemos bastante para para nosotros replicar parte de los temas en nuestro espacio sabatino gracias Rafael la verdad que aparte de interesante resulta muy preocupante la denuncia de Julio a raíz de que esta es la punta del iceberg de las conclusiones ilegales de San Francisco de Macoray y no es de esta gestión de todas las gestiones yo me recuerdo que al igual que Francis de una organización que logró imponer su criterio que cuando éramos regidores para instalar un muro un muro similar en Azapuera déjame decir a ver más sin embargo muchas veces cuando una golondrina se antepone a temperaturas tan poderosas cuando mueven los cimientos de unas instituciones específicamente del ayuntamiento porque no nos podemos lavar la mano y decir que esto es una responsabilidad ni que tienen que llegar al ayuntamiento las instituciones con competencias compartidas como es el caso que tienen responsabilidades directas y eso es una ofrenda si logran unos permisos contados con la institución del estado bueno por eso el ayuntamiento porque está agrediendo la municipalidad y tanto la hogar como este departamento que tiene que ver con obras públicas y planeamiento urbano tienen sus inspectores que le echan un poquito de gasolina porque me dicen que ni para eso se ha sacado parte del presupuesto no ha llegado dinero Rafael tienen que intervenir en esta situación porque choca es chocante ver esta situación y ponerle riesgo no única y exclusivamente el caudal de río sino los posibles inquilinos que ocupen esto es un tema de seguridad ciudadana y es bastante preocupante así que no solamente este caso desde ustedes como ciudadanos ejemplares público cándida que todo produjo no como como empleados ni como defensores en el caso mío que podría ser desde mi gobierno no apartémonos de eso caminen por las orillas de río vaya para que ustedes vean desde la tenería hasta la salida hasta miradores para que ustedes vean que van a encontrar miles de violaciones y pasantes no solamente del medio ambiente sino a la seguridad propia del ciudadano gracias gracias a usted gracias a usted hay que estar vivo para ver cosas porque unos edificios así como lo construyen encima del caos del río eso es ser irresponsable con los mismos inquilinos viene un movimiento telúrico Francis se va y ahí no queda nada no pero una crecida de río nada más y aún poniendo esos 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 gaviones ahí eso no garantiza que una crecida de río no se lo lleve pero Fulvio solamente pensar lo que tarda una construcción en realizarse y luego para sacarle el provecho a esa inversión sinceramente es una estupidez del propietario hacerlo ahí ahora los inquilinos tienen que darse muchas cuentas la persona cuando va a rentar y como hablé de compromiso de instituciones voy a continuar con la otra institución la ADP digo el Ministerio de Educación el 80% de todos los recursos de educación están comprometidos con los sueldos de los profesores con los empleados administrativos y empleados de apoyo el 80% de ese 4% que es mucho todo está comprometido ahí ¿por qué está comprometido ahí? por clientelismo por populismo mediático político y las revisiones que hizo el Ministro no se vio ningún resultado todos se quedaron ahí todas esas botellas aquellas que puso Amarán Tevaré y solamente queda el 20% para inversión solamente queda el 20% para inversión y por eso nosotros vemos que le deben 3 mil millones de pesos a los suplidores que le deben 3 mil millones de pesos a los ingenieros y por eso nosotros vemos toda la corrupción que se da en la construcción que a los dos años ya están llenos de goteras y provocando todos los vicios de construcción que se reflejan Dios no libre a nosotros de un movimiento telúrico con los muchachos adentro de las escuelas Dios no libre porque con la misma corrupción los materiales que usan no son de los mejores y todas las auditorías se han quedado a medio talle y no no han seguido trabajando en esas auditorías la AFP por ejemplo los fondos de pensiones el gobierno usó 120 mil millones de pesos de los fondos de pensiones para pagar deuda está tan endeudado y está tan en quiebra que ni siquiera a los ayuntamientos le ha pagado todavía el poco dinero que llega a las bases que llega a los pobres de los ayuntamientos municipales y de tristales no se le ha pagado la ley dice que es un 10 le pagan menos de un 3 y aún así todavía hoy estamos a 6 y no se le ha depositado a los ayuntamientos recuérdate que está muy estrecho el presupuesto está muy cargado y decir que cojan los fondos de pensiones está atentando contra la adiós contra la dignidad humana de los trabajadores que han entregado su vida al trabajo y que cuando se retiren necesitan esos fonditos para ellos y para retirarse para conseguir esos fonditos hay que hacer ojalá ojalá ellos que se mueran todos y nadie los retire así como cogieron esos 120 mil millones de pesos van a seguir cogiendo porque están apretados porque no han querido hacer las restricciones de gastos que se deben de hacer ahí tenemos también a salud pública 5 mil millones de pesos son de botellas en salud pública 5 mil millones de pesos de salud pública dedicado a botellas gente que está fuera del país gente que está fuera del país muchos de ellos que no están haciendo nada y tengo información interesante salud pública comprometiéndola de esta manera irresponsable también y tengo una denuncia interesante ahora que tú hablas y que tiene que ver con la falta de respeto al manejo del dinero del pueblo sectores danilistas han ido a ofrecer a sectores leonelistas salarios de 15 mil pesos aquí en Macorí y lo han hecho en otras comunidades eso se va a ver mucho porque la relación está montada lo penoso es pero si no hay dinero para el estado cumplir lo básico y darle el dinero de los ayuntamientos que eso es ley y terminar de reparar los ayuntamientos que hacen ampliando su cartera yo he dicho que ellos tienen ya planificado una legión una legión de votantes al salariado para ganar al pueblo dominicano que sepa que para nosotros va a ser sumamente difícil retomar la eficiencia de las instituciones públicas bajo estas condiciones que se están dando un esquema raro es un esquema negocio de el farro de negocio rentista es una cultura de la corrupción hermano una cultura de la corrupción y demás esperamos en las venas podamos por lo menos elevar una voz y no decaer en la lucha de nosotros poder conquistar en esta nación que es de todos nosotros una dignidad humana de mejor calidad muchas gracias Julio gracias por tu tema nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana gracias Julio chau ya se acerca lo que San Francisco y toda la región estaban esperando a partir de este 7 de marzo comienza la gran reapertura del nuevo supermercado por venir ahora más grande con nueva imagen nuevas áreas más servicios más variedad y más barato con la calidad que tú mereces celebramos junto al pueblo con degustaciones música en vivo e increíbles ofertas por todo el mes de marzo exclusivas del nuevo supermercado por venir la costumbre de vender barato yo me pregunto yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que me ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayan a comprar un montón de respeto compre un Kiwi RK150 no compre burro representar y tribuía por Moparinsa si compro un Kiwi te lo garantizo yo que evite un palo en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplió a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Senoví carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-815 se me ha perdido una muñeca ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio gracias por continuar con nosotros acá en de mañana gracias mil los que nos ven a través de la magia de la internet en www.telenor.com.de aquí estamos su equipo su team de mañana y gracias a Tere como siempre por el cafecito salud salud los que no queda en la taza ya y salud a ustedes también bueno aparte de subir los combustibles los combustibles los fines de semana pues la más solución de información vamos a retomar la idea de hacer una movilización importante no echar combustible de no consumir combustible y empezar por un día si hay que planificar bien esa propuesta que se caiga la venta ese día esa propuesta hay que planificarla muy bien pues aparte de eso que sepan los que venden no es en contra de ellos porque ellos mismos son parte afectada porque simplemente ganan lo mismo cada vez que se vende un galón el Estado es el mensaje al Estado así es pues otra cosa de las que suben a diario acá no solo son los combustibles los los servicios también los productos de primera necesidad los servicios pues se acaba de anunciar que ha subido también el costo del servicio de la renovación de los pasaportes vamos a ver algunas imágenes que ha preparado producción porque aquí en San Francisco de Macorri funciona una de las oficinas con carácter regional tengo entendido Raquel que subió el costo de los rezagados tú solicita la renovación del pasaporte para tal día está listo si no lo va a retirar lo retiras en el tiempo entonces te multan mil pesos mil pesos ya entonces el valor del retiro son tres mil pesos de cien a mil pesos subió casi nada de cien a mil pesos es una medida para hacer que la gente tenga responsabilidad de irlo a buscar y no lo deje abandonar y 300 pesos la fotografía habla así las tarifas de los servicios de fotografía pasaporte rezagado y renovación de documento de viaje por estado de abandono ha subido esta medida es la resolución 006-18 2018 entró en vigencia de inmediato según le informó a la entidad Ramón Monchi Rodríguez además informó Monchi que algunas situaciones críticas al momento de tomar la fotografía para la emisión de la renovación de pasaportes a pedir de fecha será obligatorio retirar cualquier tipo de turbante y tocados por razones médicas culturales o religiosas que porten algunos ciudadanos así que voy a repetir queda ha informado que esta situación cuando hay mucha gente que no quiere quitarse su turbante por cuestiones médicas por ejemplo una persona que tiene tratamiento de cáncer por ejemplo de quimioterapia y radioterapia y que ha perdido su cabello y anda con un turbante puesto pues tendrá según esta será obligatorio retirarlo a partir de la fecha esta disposición se dio a conocer hace dos días y será obligatorio retirarlo así que nadie que se sienta mal son las medidas y que deben ser cumplidas por todos y es correcto para garantizar discreción una carga y un problema porque oígame la seguridad que debe de tener y el rostro debe verse bastante claro todas sus facciones las orejas sobre todo para esto pues así es y se pierde un pasaporte de eso así es los costos son una foto está subiendo de 200 a 300 pesos 100 pesos más subió renovación el costo de la emisión o renovación de pasaporte está en estado de abandono pasó de 3 mil a 4 mil pesos los rezagados las personas que retienen su pasaporte que luego de 15 días por haber emitido de haber emitido pagarán de 3 mil pesos antes eran 2 mil o sea en esos dos últimos casos ha subido mil pesos y la fotografía 100 pesos bueno una forma de recabar impuestos también de aumentar las arcas públicas pero ya lo saben para que prepare su bolsillo para cuando vaya se lo evita yendo a buscar el de los rezagados el de los mil pesos usted yendo a buscar su pasaporte en el tiempo que le indican claro y así usted evita que le pongan ese recabro oye usted sabe la lucha que hay que coger en este país para cualquier cosa para una oficina pública la fila que hay que hacer para ir a renovar o sacar pasaporte ahí mismo aquí en la regional de la dirección de pasaporte hemos visto la fila que llega a la calle a la 27 de febrero en muchas ocasiones entonces además de que debe pasarse prácticamente el día en esos trámites aquí en este país yo creo que es el lugar donde los trámites para cualquier cosa son lo más largo del mundo y mucha gente entonces quiere buscarlo por la izquierda como se dice un buen dominicano pagando a un busco y demás eso no lo haga no contribuye a esa mala práctica y en las direcciones de pasaporte la veíamos mucho ya ha ido disminuyendo entonces es por el bienestar suyo para que no pague doblemente entonces ahí está ya anunciado 100 pesos aumentó la fotografía de 200 a 300 y los pasaportes que están dejados en estado de abandono o sea que le dicen a usted usted debe venirlo a buscar en 15 días o una semana y pasó de ese tiempo que le dijeron entonces tendrá que pagar mil pesos más y la situación está para eso así que vamos a cumplir y a buscar nuestra documentación a tiempo mira esto para nosotros siempre va a ser para los dominicanos un estado de diría yo de incumplimiento o de convulsión cada vez que se trata de hacer o de cumplir nosotros nuestros roles como ciudadanos la importancia que tiene planificarse y si usted ha decidido sacar un pasaporte el privilegio de viajar el privilegio de viajar no es para todo el mundo hágalo claro esto no le va a afectar yo entiendo que incluso la 300 pesos por la fotografía todavía no es un costo alto porque es una fotografía con una especificación los mil pesos rezagados si ahora los mil pesos los mil pesos tres mil pesos los mil pesos por dejar de buscarlo por por dejar de oye hay que estar preparado porque por donde quiera es sacando dinero Francis si por donde quiera todas las oficinas ahora las mil pymes y a la pequeña y mediana empresa le van a poner también más restricciones mira hay algo que ahora que tú hablas de restricciones hay algo que apenas estamos empezando a conocer los abogados y los empresarios los inversionistas deberán de tenerlo y todo el público en general y es la ley de lavado eso usted tiene que traer por si solo una una modificación en el comportamiento y en el manejo de las finanzas personales y de empresas perdón antes que continúe con tu tema preguntan en el whatsapp mercedes díaz que cuánto cuesta la renovación del pasaporte cuesta tres mil pero si usted no fue a buscarla a tiempo en el periodo que le dieron allá que le dijeron venga a buscar su pasaporte en una semana en el tiempo que le digan en la dirección de pasaportes entonces si usted se pasó un día más tendrá que pagar mil pesos más en vez de tres mil cuatro mil pesos ese es el costo por rezagado así que ellos le llaman en ese en ese monto luego el otro sigue normal continúa Francis continúa la ley de activos si entonces es una ley que debemos nosotros los abogados ir comprendiendo porque los abogados como los notarios somos entes obligados para la ley y esta ley aplica sanciones para los entes obligados que van como leve hasta de dos millones de pesos si usted no hace lo correcto en indicarle como transparentar las operaciones en las que usted participa está en ejecución la ley de lavado si porque ya el reglamento está vigente que es una de las cosas que contrasta con la ley 163 de intran 17 que no tenemos los reglamentos son como 29 se está embarcando muchas instituciones entre ellas el ayuntamiento de San Francisco de Macoría es el que más quiere cumplirla Francis volviendo a la ley de lavado y siendo realista la mayoría de las construcciones de este país muchas de ellas se han hecho lavando dinero lavando planchando eso ahora va a estancar lo que es la inversión va a estancar también la economía bueno yo diría mi orientación va a que todo aquel que tiene capacidad económica y hasta la fecha se ha mantenido de forma no visible para la autoridad tendrá que ir buscando el mecanismo de hacerse visible y transformar su modo de utilizar el dinero a un modo más visible para la autoridad es decir que tú te reconozcas a ti como empresario como que pagues impuestos como inversionista y que se vea que hay una movilidad de los recursos que tú posees en una cuenta con un privilegio de no tocarse porque es un privilegio que tienen los bancos y que tus transacciones sean visibles y transparentadas obviamente que tú tienes el primer paso a tu preocupación y mucha de la banca privada ha trabajado muy eficientemente esa es la base fundamental tradicional entonces no podemos ¿cuántas urbanizaciones están hechas? esa ley viene a dame tomarme un chile de café antes que tú sigas con lo que dijiste viene a restringir el desarrollo porque tú ves la principal ciudad de Santiago San Francisco Moca Baní San Tomín yo no quiero desarrollo así con dinero sucio ese crecimiento que se ha con dinero sucio yo no quiero desarrollo y todas esas torres y todas esas torres y todas esas cosas que se han hecho no no entonces esa ley de lavado mira ya para lo que está hecho como tenemos por norma constitucional que las leyes son para el porvenir y no se admite la retroactividad y que para hacer ejecutar una sanción debe existir una ley previa y que esa sanción tiene que ir proporcionalmente dada de acuerdo al daño causado para lo ya hecho no tiene no retroactividad es decir ahora obviamente que sirve de basamenta en un proceso si usted se embarca en hacer inversiones no transparentadas y que luego a usted se le identifique que también participó en aquellas podría ser una especie de hilo conductor para engrosar las tantas veces que no se cumplió obviamente el historial va a estar ahí porque se va a identificar a mi percepción como abogado o como analista de la investigación tú mencionaste ahorita muy bien la ley ya que rige el intran la de movilidad el hombre larguísimo va a dirigir el tránsito aquí en República Dominicana que lleva al menos 1.29 hablan algunos reglamentos que hay que adecuar para la funcionabilidad de esta la propia ley ustedes han notado aquí al final de mes los últimos 2-3 meses pasados aquí la mes se pone como pan caliente en todas las esquinas a poner multa a diestra y siniestra cosas que luego se desaparecen y tú ves que están en algunos puntos fijos pero los finales de mes entonces están muy activos ellos como si fuese una institución de recabación de impuestos nada más la ley es que se la cumplir para todos pero es todos los días no es por temporada ni por cierre de mes para buscar más ni por ánimo personal hoy no estoy aburrido hoy si estoy aburrido hasta de noche he visto de noche no sé si está en calidad ellos también de parar a todo el mundo de noche en zonas aquí en San Francisco de Macorís ellos tienen carros lujosos deteniéndolo porque tenían una luz bajita hasta las 8 de la noche pero a los carros de concho que no tienen luces la tienen rota el espacio estaba haciendo eso no lo paran entonces como el asunto no es integral yo no entiendo eso no es integral y no se cumple porque la ley debe ser igual para todos y la igualdad en la ejecución es fundamental quien la ejecuta te voy a decir algo con respecto a eso se me pone un ánimo de buscar dinero de buscar dinero poner multa si te fijas las sanciones de infracciones por tránsito son muy altas según la ley lo indica pero si te fijas las imposiciones de notificaciones de multas aún se permanecen con los mil pesos que tenía anteriormente porque hay que esperar los 29 reglamentos porque hay que esperar los reglamentos a mí lo que me preocupa es que se está ejerciendo la del control del tránsito o la del control de infracciones como buscando siempre al infractor y no la debientar en vez de educar pero contradice eso con el mensaje de la directora porque la escuché en televisión no solo queremos educar y vamos a hacer campañas temporales para educar vamos a escuchar el contacto muy buenos días buen día buenos días muy buen día muy buen día bien gracias sobre sobre este mismo tema la ley constitucional cuando lo que tiene que ver con los reglamentos y los derechos constitucionales que violan todos los días los agentes de AME yo quiero yo no sé por qué están por encima de los preceptos constitucionales las actitudes y acciones de algunos que dirigen ese sistema de transporte están siendo más que fuertes más que fiscales porque está prohibido tanto a los AME como a la Policía Nacional retener vehículos en su posición y los artículos son muy alertas sobre las condiciones en las que vuelvan los vehículos a las manos de los dueños incluso es un artículo de la ley constitucional que va más allá donde dicen que de hecho si un vehículo está mal estacionado o dejado mal estacionado estas autoridades lo que tienen derecho es a mover a un lugar visible normal para que el dueño si no se encuentra en esos momentos vaya y lo retire aunque le pueda impregnar una multa claro en mi caso en mi caso particular estoy un poquito inignado con esta situación y aquí como que el capitán no quiere que no le escriba ni corre le pasó le pasó un caso similar a usted yo quiero que ustedes analicen esos puntos y que pasó con el tribunal constitucional si es que la ley está por encima de los preceptos constitucionales de la república jamás gracias 63-17 en sus artículos 63 y 66-67 también hace especificación en la ley sobre la condición de un vehículo para transportarse en el país pues ellos también están por encima de esa propia ley 63-17 en esos artículos donde ellos actúan y con la la gama ustedes ven que que sí que ese es un departamento del estado los recaudadores eso es lo que aparenta eso es lo que aparenta es lo que yo estoy diciendo encargada de hablar un porciento de la multa les toca a esos elementos para que ellos se diviertan por eso el afán y ahora tiene otro nombre gracias gracias amable este televidente muchísimas gracias no está por encima de la ley lo que nos está faltando a nosotros como ciudadanos es empoderarnos de nuestros derechos por reconocerlo y ciertamente para los abogados mismos se les es difícil comprender la nueva normativa porque se hizo como una especie de boom para simplemente definitivamente transformar la 241 que era necesario que tuviéramos un nuevo orden pero si se fijan todo lo que está proyectado en esa ley le da el poder a los municipios que lo ha tenido desde la ley 241 pero en cuanto a lo que es el tratamiento de la DGC con que antes era la AME con el ciudadano obviamente que ellos se están extralimitando o están haciendo el trabajo incorrectamente porque no están orientando a la población lo que están es castigando automáticamente con el afán de búsqueda por supuesto de pagos de multas nada más seguiremos tratando este tema es un tema por supuesto claro que sí que debemos hablar diariamente porque es indignante mucha gente que le tiene hasta miedo a la MED donde la ve porque sabe que ahí viene a ponerle una multa no a educarlo nos vamos a una breve pausa señores retornamos de una vez con más ya se acerca lo que San Francisco y toda la región estaban esperando a partir de este 7 de marzo comienza la gran reapertura del nuevo supermercado por venir ahora más grande con nueva imagen nuevas áreas más servicios más variedad y más barato con la calidad que tú mereces celebramos junto al pueblo con degustaciones música en vivo e increíbles ofertas por todo el mes de marzo exclusivas del nuevo supermercado por venir la costumbre de vender barato este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso gracias a Centum International Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa bueno gracias por continuar con nosotros acá en de mañana mira vamos a continuar luego en los temas tanto de lavado como la Dijeset Amén Intran y el tema del Intran yo creo que vale la pena adentrarnos y conocer la experiencia de la gente y conocer la experiencia pero debemos como ciudadanos empoderarnos eso no es definitivo ni es una imposición inmediata usted puede ir y hacer los trámites para que se conozca si tenía razón o no así es así es por ejemplo este titular para cerrar el día de hoy califiquen de aberrante cobro de peaje en la cárcel la victoria sorprendente pero siempre ha habido peaje porque sorprende en toda la cárcel del país hay peaje en los negocios que hay adentro hay peaje de todo y hay mucho privilegio de cada gente militar que se pone ahí pero no debe ser aquí hay individuos que prefieren hacer un lío para que no salgan de la cárcel son empresarios carceleros se nos acabó el tiempo por hoy señores gracias por el favor de la sintonía hasta mañana